Pero luego los romanos hacían otra cosa, empezaban a celebrar otra fiesta, era la fiesta del nacimiento del sol Invictus, personificado en el dios Mitra. Eso lo hacían para celebrar el final del período oscuro, el período oscuro que culminaba con el solsticio de invierno, ya que a partir de ese hecho los días se hacían cada vez más largos. Es lo que os he dicho antes, que nuestros ancestros, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, celebraban el solsticio de invierno, aunque no lo llamaran como solsticio de invierno. Así pues, los romanos celebraban el nacimiento del dios Sol el día 25 de diciembre.